La vida es tan diferente. Hace poco tiempo estoy aquí. Vienes de un país donde todo da lo mismo. Levantarse, dormir, estar bien, estar mal. Da lo mismo cualquier cosa, todo es azul, blanco, de cualquier color. Lo importante es sentirte lejos, que nada está existiendo en realidad. Hay tanta, pero tanta presión que uno no sabe qué va a hacer ni al levantarse ni al acostarse. En ningún momento uno no sabe qué hacer y lo importante es tomar, enrogarse, cualquier cosa, lo primero que aparezca. No importaba cómo, lo que costara. Gracias a Dios en este país, conocí mucha gente, buenas, malas, regulares, a ustedes. Y encontré un amigo que me quiso ayudar. Yo me sentía tan perdida, tan abandonada. Y él me trajo este programa. Y gracias a Dios, como dices tú, y gracias a usted, doctora. He podido salir adelante y me siento feliz. Y ya no sé qué más. Muy bien, muy bien. Gracias.